Las diferentes excisiones de Podemos en la provincia de Alicante se han unido para hacer frente común a la problemática ferroviaria, en concreto para exigir mejoras en la línea de cercanías que une la ciudad de Alicante con Murcia, así como la necesidad de conexión con el aeropuerto. Reivindicamos el enlace al aeropuerto y reivindicamos la electrificación y la doble vía de la línea Alicante-Murcia. Desde Unides Podemos su portavoz propone que los fondos europeos sirvan para invertir en este sentido, tras años de infrafinanciación por parte del gobierno central. Pero desde Podemos pensamos que hay que aprovechar para caminar hacia una economía más verde, más sostenible, más justa, más solidaria y también más diversificada que nos aparte de ese modelo de precariedad, del turismo de baja calidad y de lo que ha venido a ser el ladrillazo. Además, los concejales de Podemos ponen el punto de mira en un mismo lugar, el recién inaugurado AVE. Se sigue priorizando ese modelo AVE que facilita que podamos llegar desde Orihuela en dos horas y veinte minutos a Madrid y tardemos tres horas en llegar a Valencia, sin embargo. La formación no comprende ni comparte la decisión de llevar la estación de alta velocidad a Matola en vez de usar la de cercanías. Una estación que queda aislada, que no tiene tampoco un nivel de pasajeros previsto, porque al final está totalmente desconectada. Críticas y reivindicaciones que se presentarán en los diferentes consistorios de la provincia, entre ellos en Alicante, donde mañana se presentará una batería de iniciativas en el Pleno Municipal. Críticas y reivindicaciones que se presentarán en el Pleno Municipal.